El próximo domingo no sólo va a haber clásico del fútbol nacional en semifinal, va a haber otro clásico, un clásico provincial, un partido añejo, un partido de rivalidades entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano. Cuando hablo de rivalidad, es en la cancha. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Es rivalidad en la cancha que tiene el Cartaginés y el Herediano y Cartaginés. Será un duelo interesantísimo, con banquillos experimentados, un Hernán Medford que tiene a la par a Jafet Soto, un Heiner Segura que tiene a la par nada menos y nada más que a Mauricio Wright, otro experimentado. Hablamos de esta semifinal, de este tipo de banquillo nuevos, que ha llegado Hernán, que ha llegado Wright a asistir a Heiner Segura. ¿Qué dicen los técnicos? Primero, Don Hernán Medford, que ya conoce muy bien ambos banquillos. En el último banquillo que estuvo sentado antes de regresar al Herediano fue el del Cartaginés. Habla de motivación, habla de experiencia que tiene el equipo Herediano para enfrentar este compromiso. Él llama un partido de 180 minutos. El grupo está bastante bien. Obviamente jugar en una semifinal es motivación. Vamos a dos partidos contra Cartago. Yo les hablo de un solo partido, que son 180 minutos, que es una final. Obviamente que es un equipo que sabe jugar estas instancias. Hoy es el campeón. Estamos buscando el bicampeonato. El equipo está súper bien, súper motivado. Hemos trabajado bastante. Obviamente no hemos tenido los jugadores de selección, pero ya esta semana estarán con nosotros a evaluar, a ver quién está para el partido, quién no. Pero la verdad es que ha sido ya casi un mes provechoso. Con su experiencia ya, tanto como futbolista, como exmundialista, como técnico ganador, Hernán Medford no se confía, pero habla que tiene un equipo para poder sacar la tarea, para poder enviar al equipo Herediano a la final primero del torneo de clausura. Sí, yo en la parte del equipo, es un equipo que conozco. Hay jugadores que en un momento yo doy la recomendación para que vinieran y hoy son jugadores consolidados. Entonces, esa es una parte muy importante, conocerlos, que ellos me conocen a mí. Entonces, lo importante ya es, estando en la cancha, ellos tendrán que hacer la mayoría de trabajos. Estoy muy confiado en ellos. Sé que tenemos un muy buen equipo, ¿verdad? Tenemos un equipo con mucha variedad, pero también sabemos que enfrentar al Cartago no es nada fácil. Vamos a su casa, una muy buena afición que tiene Cartago, ¿verdad? Los van a apoyar y todo eso. Pero eso no puede ser excusa para nosotros no ir a buscar el partido. En el lado del Cartaginés, para enfrentar estas en final, han tenido buenos fogueos. Hasta fueron al extranjero, estuvieron en México, en Monterrey, donde realizaron dos partidos y luego jugaron ante el equipo del Sporting San Miguelito, equipo parameño. Ha sido provechoso el fogueo estos días de preparación para el cuadro brumoso, según Heiner Segura, que por cierto, también habló que nunca tuvo ningún problema cuando le indicaron que tenía que tener un asistente y él mismo escogió a Mauricio Wright y habla que se lleva muy bien con su nuevo asistente. Lo de Mauricio, pues, ya todos saben, es un gran amigo mío. Primero que nada, es un gran amigo mío. Estuvo como favor en Brujas. A Gramey lo conozco acá de la casa, el tiempo que estuvo en la liga. Sin embargo, pues, hablando del día, estoy muy contento. Como le digo, Mauricio ha venido a fortalecernos también, igual que Gramey. Entonces, yo creo que por ahí estamos trabajando muy bien, muy a gusto. En cuanto a lo deportivo, lo que viene para el cartaginés en esta semifinal, en conferencia de prensa, el técnico brumoso confesó y fue claro que su ilusión es ser campeón dirigiendo al cuadro brumoso. Porque mi meta y mi sueño es ver a este equipo campeón. Y sé cómo es la estructura hoy día del cartaginés. Sé muchas cosas buenas que tiene, que se vienen haciendo, que tal vez algunos no lo ven. Y creo que estamos para pelear. O sea, yo pienso que tenemos las opciones para soñarnos solamente en haber clasificado como un objetivo, como primer paso. Ahora viene otro paso, tenemos que darlo. Y entre más cerca estemos dando ese tipo de pasos, pues se nos va a acercar cada día más a lograr un título. Yo espero, ojalá en Dios. Como le digo, porque ese es mi sueño, esa es mi meta. Lo hemos conversado mucho con mi familia. El que esté yo hoy aquí es porque todavía tengo ese sentimiento de querer ver a este equipo campeón y trabajo para eso. Tengo mi cuerpo técnico. Tanto Metford como Keiner Segura están lo suficientemente preparados para afrontar esta semifinal. Tienen listos sus equipos. Está todo preparado para que el próximo domingo, a partir de las 11, empiece a rodar el balón y defina quién será el clasificado a la final del torneo de clausura. Es el reporte de la semifinal entre brumosos y heredianos de Rodolfo Méndez para Colombia Deportiva.